Se acerca otra tormenta. Pues dicen que va a ponerse mucho peor. El pronóstico del tiempo en el condado de Delaware. ¡Papá! Es la voluntad de Dios. Nos llevará a un lugar mejor. Amén. Seguir adelante. Hemos mantenido la tradición en su pureza. Como siempre, como siempre hemos hecho. Ilis es la hija mayor. Ahora es su responsabilidad. ¿Estás preparada? Es la tradición. He encontrado algo raro esta mañana. Creo que es de una persona. La tormenta ha arrastrado cosas por el arroyo. Tenemos que estar unidos. En veinte años han desaparecido tres personas. ¿Estás del todo seguro? No. No. ¿Y si nos negamos a hacerlo? Nos obligaría, ¿verdad? ¡No puedo hacerlo! Su mujer sufría un trastorno poco frecuente. ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Nos sobra comida. Gracias por el sustento que recibimos. Padre, elévanos de este mundo lucurioso. Juntos, como un solo ser. ¡No! ¡No! ¡No!